Decíamos antes que parará a ser a sede en los próximos días de un gran acontecimiento que propondrá exponer lo mejor de la producción audiovisual de nuestra zona y también de otros lugares del país y del mundo que vienen a este primer Festival Internacional de Cine de Entre Ríos, que así planteado, la verdad que produce toda una expectativa que entiendo debe ser en el público pero también en los organizadores, entre quienes está Julio Gómez que es el director del Instituto Audiovisual de Entre Ríos, encargados de llevar adelante la organización que debe ser complejísimo, ¿no? Sí, parte de la organización, hola, buenas tardes para todos, parte del equipo de organización, nos tocó un poco esto de rastrear las producciones entrerrianas, están en una vidriera, son producciones que han tenido premios, pero bueno, hay que juntar a todos los realizadores, hablar con ellos, ver qué se puede hacer, ver qué podíamos mostrar y encaminar este proyecto que, bueno, desde la Secretaría de Cultura, con Carbonira Cagliart, motorizando todo esto y ante la posibilidad de hablar con el gobernador y contarle, dice, me interesa porque yo tenía ganas de hacer algo así, entonces bueno, listo. Nos pusimos a trabajar todas las áreas dependientes de Cultura y Turismo y le dimos forma a este festival que ya lo tenemos aquí nomás. Porque al ser el primero, es la primera vez que se hace, ¿no? Es la primera, sí, sí, es la primera vez. Hubo otros festivales, pero que tenían que ver más con producciones, si se quiere, desde lo privado, en distintos lugares de la provincia, pero nunca había tenido una dimensión así como la que le estamos dando ahora. Por lo que veía recién, ahora vamos a ver un video institucional, pero veía como una presentación que creía mucha expectativa, porque tiene un formato parecido a los grandes festivales que conocemos. Nosotros tenemos una provincia que produce mucho en audiovisual. Y no mucha gente sabe, ¿eh? Y no mucha gente sabe. A los directores les cuesta llenar salas acá, digamos, ¿no? Uno tiene que hacer el trabajo de hormigas, invitarlos, participarlos, que nos acompañen, que vayan, que... Y el público muchas veces es ese, el público cercano, digamos, ¿no? Y por ahí con un esfuerzo de prensa uno puede sumar un poco más de gente. Pero si las películas funcionan afuera, van a festivales, van a muestras internacionales, ganan premios, los directores tienen galardones. Hay rubros, directores de fotografía que son entrorreanos y que han ganado premios. Entonces, digamos, hay una industria que le falta esa posibilidad de que se vea. Y está bueno el festival porque vas a ver todo junto. Claro. ¿Cuántas películas se van a ver? Y hay 14 películas locales de la provincia. ¿14 películas? 14 películas. Y no son las óperas... O sea, en algún caso hay hasta las óperas primas de un realizador ya con trayectorias, como en el caso de Selena Murga, que va a presentar su primer película. Porque cuando los convocamos ellos decidieron hacer un corte por la historia más que por su producción. Nosotros muchas veces los invitamos con lo último que habían hecho y en algunos casos dicen no, no mostremos lo último, mostremos esta película nuestra o de este grupo o de esta producción porque es emblemática. Entonces se tomaron los últimos 10 años de producción o 15 años de producción y se eligieron de ahí las películas más emblemáticas. ¿Y cómo se organiza? ¿Va a haber todos los días proyecciones? Es el 17 al 20, ¿no? Claro, son cuatro días, de los cuales todos los días va a haber proyecciones. Se van a estar presentando en dos salas, en el Centro Provincial de Convenciones y en la vieja usina. ¿Al lado? Al lado. Y la unión de este lugar, ese complejo donde estamos nosotros, el Instituto Visual en el Medio, va a convocar a la posibilidad de compartir un espacio con un patio de comida, un lugar para tomar algo, charlar entre película y película. Y a partir de las 4 de la tarde, más o menos, entre las dos salas van a estar en proyecciones simultáneas distintas posibilidades. ¿Y eso es abierto al público en general? Eso es abierto al público libre y gratuito. Lo único que tiene que hacer es acreditarse porque va a tener acceso al cine y lo va a tener, pero también puede tener acceso a otro tipo de descuentos, puede degustar productos regionales, puede participar en bares con alguna dos por uno. Todo ese tipo de soluciones están dadas para pasar una buena semana linda con mucho cine y compartiendo, digamos. ¿Hay otros festivales en otras provincias así? Hay festivales, sí, sí, hay festivales en distintos lugares. Nosotros, por ejemplo, con la región invitamos a que participen acá, experiencias como Verán Cortos, por ejemplo. Que es un festival de cortos de muchos años y donde se trabaja mucho más ahí en la actividad de cooperativas de las productoras independientes. Es otro antecedente, es otra forma. Pero lo que tiene nuestro es que es imponente, el marco es imponente. El complejo que genera ahí Vieja Usina y nosotros con el CPC y esa imagen de la barranca con esa estructura es impresionante. Y estarán presentes todos los directores, algunos actores supongo también. Sí, los directores que están rodando ya avisaron que algunos no van a poder y están viendo si se pueden hacer un lugarcito, pero son los más complicados. Después el resto todos. Hay cortos, cada película lleva un corto de directores regionales, que también van a estar los directores de cortos. Hay distintas variedades de producciones, porque le dimos la posibilidad a algunas producciones que nunca se pudieron estrenar de documentales para otros formatos que participen como corto. Cosas de poder acercar a la gente a distintos perfiles de realizadores que hay en la provincia. ¿Y habrá ceremonia inaugural? Hay ceremonia inaugural, hay apertura. Porque viste que eso llama mucho la atención a la gente. Sí, y también llegado al momento del festival, lo vamos a difundir, hay alfombra roja, digamos, que es un poco lo que tienen todos los festivales. Sí, eso tiene que ver con esa posibilidad, digamos, del marco cultural que tiene la actividad, sí o sí con vida a una alfombra roja. Pero tiene más ese valor, la posibilidad de que la gente pueda ir, ver una película, charlar con el director, ver a los actores, compartir una foto, subir un me gusta, eso, disfrutar. Hacer un festival, un lugar de disfrute. ¿Cómo se acredita la gente por ahí? Va a haber centros en distintos lugares, hoy en Paraná y en algunos lugares más de la provincia. Si entran a la página del fisser.com.ar van a encontrar todos los datos. Fisser con C. Con C. Y si no, en el Complejo Vieja Usina, la Casa de Cultura en Calle Gardel, esos lugares son donde uno se acredita. ¿Ya se puede o no? Ya se puede, ya está habilitado. A partir de ahora, con la acreditación tenés derecho a ver todas las pelis y también la posibilidad de toda la parte turística que acompaña el proyecto, porque nosotros te invitamos a ver pelis de tarde, pero a la mañana, todos los que estén acreditados y les interese participar, hay promociones para actividades turísticas. ¿Ahí en el lugar o...? Vamos a recorrer la aldea, vamos a probar vinos centrorrianos en distintos lugares de los viñedos de la zona, vamos a hacer un paseo en Catamara en otro día, porque además nosotros tenemos como varias patas, digamos, es el festival de cine, es el encuentro turístico que también podemos mantener con los visitantes, es la posibilidad de que el cine vaya a la provincia, el Cinemóvil que nosotros manejamos desde la provincia va a ir recorriendo de distintos lugares, los más alejados, donde van a proyectar parte de lo que se está proyectando acá. O sea que el festival va a ir a determinados lugares de la provincia y después la posibilidad de que haya un encuentro entre realizadores y podamos discutir la posibilidad de elevar la necesidad de tener una ley que nos permita un programa de fomento a la producción audiovisual en Entre Ríos. Porque lo que hay que decir es que esto es un acontecimiento festivo, un encuentro, pero en el hacer, en el día a día, para los realizadores a veces es muy complicado llevar adelante una película por los gastos, por los recursos, por no tener siempre las condiciones ideales para poder llevar adelante. Y en esta muestra uno va a ver que nosotros al investigar y empezar a profundizar en algunos casos, porque el instituto apoya y comunica lo que recibe casi del realizador. Ahora hay muchos realizadores que no pasan por el instituto, que tienen otro recorrido. Y hemos sacado a la luz que hay años donde se produjeron cinco películas en la provincia, que es un nivel altísimo para lo que era nuestro antecedente. Si nos comparamos con otra no va a ser igual, pero para nosotros, con el antecedente que teníamos, era excelente, fue una época excelente. Es una gran oportunidad también para que el gran público se entere de estas realizaciones que, como decíamos, representan un gran esfuerzo. ¿Vos estás flaco por el festival o estás haciendo otra cosa? Yo estoy flaco, ya porque estoy flaco. O sea, cuando uno empieza a decaer, ya se viene. Claro, el festival es como el impulso final. Porque debe ser, es más difícil que hacer una fiesta nunca tarde. Aparte, vos pensás, sí, vos decís hacer la fiesta es más difícil. Sí, sí, sobre todo con un centro de mesa que tape la gente que está del otro lado. Bueno, evítalo en este... No, en este caso está más controlado. Pero no te olvides que el festival, no hay nadie privado trabajando en esto. Claro. Está trabajando el Estado. ¿Y eso es bueno o malo? Yo creo que es bueno. Es bueno. Es bueno porque nos permite a nosotros ponernos en otra acción, como empleados del Estado. Estamos realmente trabajando en servicio. Hemos conectado con todos los directores, hemos hablado de todos los problemas que tienen una producción, hemos recorrido distintos lugares de la provincia, traemos material de los que nos llamaron, los que tenían algo y se podía mostrar, lo hemos participado. Entonces, territorialmente nos lleva hoy a ponernos en contacto mano a mano con todo este grupo, digamos, de gente de trabajo. Ojalá que sea el punto de pie inicial y que haya muchos más festivales, ¿no? Que se sostenga en el tiempo, que sea parte del calendario de esta provincia, como lo son otros acontecimientos. Gracias, Julio. Un gusto tenerte por aquí. Hoy en calidad de entrevistado ha venido a visitarnos un hombre que ha estado vinculado históricamente a este programa desde el primer día. Sí. Aunque no me hagan acordar. Aunque tenemos que verguenza.